Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo la tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Y a pedir perdona Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Una mirada Una mirada Una sonrisa Me seduce a ser conto y ser infiel Eres la mujer De mi amigo Y no lo puedo creer Una llamada Alguna frase que insinúa Sin comprometer Pero a la vez Me invitas algo más con café Eres hermosa Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Atariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tus pies Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hace a ver Entre la espada y la pared Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme a qué dirán de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más No sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Me exiges y me pretendes Cuando tú quieres Me excitas y me enciendes Lo que no quieras siempre digo sí Porque te amo Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Miro la vida sin miedo a saber dónde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Y gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que latia que mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa Y poco me importa si el mundo me llama careta 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 La droga Te dirá la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Lo bueno, por todo, por nada y por qué Tengo negativo, trae Si la vida me ofrece otras cosas Amanecer así Amanecer así Como en el mismo cielo Pensado pero del mejor humor Al lado de quien quiero Amanecer así Mirándola sin ver Oírla sin oírla Dejando que los cuerpos Dejando que los cuerpos piel a piel Apaguen los sentidos Con el más delicioso Con el más delicioso licor Que puede existir bajo el sol Somos tal para cual Incidencia, genial, casualidad Estaba deseando Por tanto tiempo este momento Que no sabría decirte con palabras Cuanto te quiero Las sombras van cayendo Sobre la ciudad Me encuentro tan solo Cansado de pagar Semiento de amor De diversión Cuando te vi No quise más pagar Esta es la noche Esta es la noche Nuestro el momento No vamos a hablar Tócame Quiero sentir tu cuerpo Mis manos Sobre tu piel Tócame A tu cara ¿Y qué estabas haciendo Cuando sonaba esto? Lágrimas 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 Brotan de mis ojos Al leer Mi carta de despedida Hasta en mi vida No comprendo ¿Por qué me dijiste Tantas mentiras? Después de haberte dado Toda unidad Tantas rosas Tantas rosas Después de haberte dado Toda unidad Me recompensa Has sido Este engaño Con el cual Con el cual Naturarnos Sobre dosis Sobre dosis De pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo, sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Cada vez que pasas y te veo cerca, siento que mis ganas se desencadenan Corre por mi cuerpo un temblor de fuego y dentro, muy dentro, la fiera despierta Cada vez que pasas y yo estoy con ella, tengo que ocultarme para que no me vea Lo que tú me haces, como tú me quemas, lo que a veces a ella trabajo le cuesta Cada vez que pasas, cada vez, cada vez que pasas, cada vez Quiero llevarme a casa para ver qué pasa cuando seamos tres Esa que tú ves por ahí que hoy tú llamas Mujer de mal vivir, una vez tuvo ilusiones Igual que tú, una vez amó tan fuerte Como amas tú, como amas tú Esa, una vez supo entender Hoy no entiendes, por falta de madurez Y me preguntas, ¿por qué la conozco bien? Y es que no sabes, que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrará Esa Mírame No sé No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Dime mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Desvalorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Y tú jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuerda Recuerda lo No me olvides No No me olvides 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 Que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Un verdadero amor te espera Una nueva vida debes comenzar Quédate conmigo Y no tengas miedo Si aprovecha de tu cariño y tu bondad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo Y no tengas miedo No llores mi amor Será la última vez Que te lo implore Quédate conmigo Y no tengas miedo Es que nada te impide ya dejarlo Quédate a mi lado Que ella supiera Que aún la quiero Que ella supiera Que aún la quiero Que aún la quiero A ti Volveré Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte yo y tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte No Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero el silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado A mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma En mi piel Porque me has enseñado A querer Y a sentir Lo que nunca he sentido Antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado A vivir Porque he estado de ti Enamorado Siempre A ti volveré Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Que has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí tot y que nunca más Más Nuevamente estúpido provee De ese dulce amargo De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú te vas Tú En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y Creo que en bastante soporte Acabe esta locura De una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora Tengo que aprender Lo que es vivir Sin morir Aquí Más Tengo que aprender Y Tengo que aprender Tu Dime Que Te Esta calle trae recuerdos, soy de ti, que no logro abandonar por más que quiera. Trae recuerdos tan lejanos, soy de ti, cada esquina creo ver tu rostro, señalarme. No hago caso y aunque trato de olvidarte, mi cabeza más se empeña en recordarte. Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó, cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos, en los balcones veo tu pecho, en cada puerta creo ver tus labios, mi deseo. Frente a aquel nuestro hogar, viejo motel, muy lentamente te repaso en mi memoria. Aquel viejo motel, trae al recuerdo el día que te hice mujer. Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo, al dulce abismo que pretendes esconder. Aquel viejo motel, aquel viejo motel, de pobres luces, de todos el peor. Como palacio no creía nuestro amor, me asoman lágrimas que brillan al caer. Aprenderé a caminar entre la oscuridad, aprenderé a respirar sin ella, a defenderme sin contar con sus palabras. Aprenderé a creer, solo en mi propia fe, mi propia fuerza, sin ella. Aprenderé a no temblar como cualquier querer, a no buscar refugio en otra piel, a despertarme sin besos en mis labios. A recobrar valor, a recobrar valor, para volver a ser, el mismo que vivió sin ella. Aprenderé a estar sin tus caricias, a combatir hasta volver a sonreír. Aprenderé a vencer, sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir sin ella. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir hasta volver a sonreír. Aprenderé a vencer, sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir sin ella. Aprenderé a vencer, sin nadie junto a mí, aprenderé a irnos. Conservo una foto, un abrigo roto y varios te quiero en un papel. Parece mentira, pasaron los años y no me hizo falta retroceder. Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuanto puedas, que te esperaré al bajar Vive, vive, vive cara dura, tú te pierdes la ternura de mi amor convencional No sé vivir sin tu amor, no sé vivir sin tu calor Negar esta verdad, sería como negar, que el cielo se refleja en el mar ¿Por qué sufrir, habiendo tantas ganas? ¿Por qué vivir, haciéndonos pedazos? ¿Por qué morir del alma y no del cuerpo? ¿Por qué insistir en tantas situaciones que nos dañan por dentro? Te olvidaste de mí, después de sentir tus labios Te olvidaste de mí, cuando menos reí perder tu amor Te olvidaste de mí, por gozar y reír Y hacerme sufrir, sin mirar mi dolor Te olvidaste de mí, y no se lo quiere Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias, ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor No quieres luces, te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Mister Frank Cabalgaré toda la noche Por una senda colorida Mis besos te daré en derroche De una manera algo atrevida Me aferrar de tus cabellos Por no caer desde el alope Voy a vender a mis anhelos Antes que el día nos sufraje Me perderé de madrugada Para encontrarte mi abrazo Después de nuestra cabalgada Me a casar en tu regazo Sin importar si en ese instante Soy dominado O si domino Me sentiré como un gigante O tan pequeño como un niño Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Mi amor cabalga sin saber Que en la belleza de esa hora El sol espera por nacer Tiempo Tiempo Cada vez que te miro Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca A mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará En hacer el amor Tú haces Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento Tocar a mi puerta Y si al oído me dices Todas esas cosas que me has enseñado Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transcortan tu alma En un mundo de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si cuero al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tus pechos Estar con silencio Salto de la cama Abro la ventana Lanzo mis deseos Surcos en el aire Puelas por las calles Llevando un secreto Que comparto contigo desde hoy Desde hoy me llevas el corazón Que comparto contigo desde hoy Desde hoy me llevas mi dirección Decide mi camino Y llévame contigo Llévame, llévame Decide mi destino amor mío Decide mi camino Y llévame contigo Llévame, llévame No detengas ya la vida No retrasas al amor Salgo de la casa Llevo la esperanza Cargo con mis sueños Surcos en el aire Vuelan por las calles Llevando un secreto Que comparto contigo desde hoy Que comparto contigo desde hoy Desde hoy me llevas el corazón Que comparto contigo desde hoy Desde hoy todo llevas mi dirección Y llévame, llévame Llevame, llévame contigo Llévame, llévame Y busca mi destino amor mío Sigue mi camino y llévame contigo, llévame, llévame y busca mi destino amor mío Hoy soñaré de tener un nuevo amor Caminar bajo la trubia sin destino, y recorrer todo su cuerpo con el mío, sentirle Hoy soñaré de tener un nuevo amor, que su pensamiento duerma la palabra amor Y que despierte con mis besos toda mi pasión Hoy soñaré de tener un nuevo amor y descubrir que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer, besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir, palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad, que se despide sin volver jamás Y darle siempre más, mucho más, darle más, darle mucho más y más Sentir que puedes amarme Perdón, querido amor No quise lastimar tu corazón Si ayer, arañé tu alma Con mis celos y palabras mal pensadas Yo sé que no es así Yo sé mujer que estás enamorada Así como yo de ti Por Dios no llores, vamos a secarte esas lágrimas Y te pido perdón Me duele tanto verte a ti sufrir Sonríe por favor una vez más No hay en el mundo quien ocupe tu lugar Y te pido perdón Te ofendí, he sido un tonto, ya lo ves Me tienes hoy vendido a tus pies Perdóname, no volverá a pasar Yo no soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti Tengo un corazón Que quiere hacerte feliz Si me las di de calar Renuncio al papel Por un amor así Mírame Ay, dame una oportunidad Óyeme Es que te hablo con sinceridad Yo no soy un tonto Tampoco el más listo He salido herido He salido herido Pero en ti Yo he visto que no me harás mal Soy un hombre hecho Tengo alma de niño Perdóname un tonto Perdóname, yo solo contigo Podré ser feliz Mírame, nena, 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 dame una oportunidad Óyeme, pero que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú, me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Me quedé con ganas de tener más besos De sentirme ardiendo dentro de tu cuerpo Me quedé con ganas de saber mentir Sintiéndote llegar Llenándote de mí Me quedé con ganas de morder tu boca Y amarte sin prisa Y amarte sin prisa otra noche loca Me quedé con ganas sin prisa Me quedé con ganas de escuchar tu voz Temblando de pasión Temblando de pasión En medio del amor Cada día sueño Con aquel momento Lleno de ternura y emoción Todos tus recuerdos Vienen a mi mente Manteniendo siempre la ilusión Me quedé con ganas sin prisa Me quedé con ganas de sentir tu ardor Me quedé con ganas de aquella noche En que te di mi amor Me quedé con ganas de morder tu boca De amarte sin prisa otra noche loca Me quedé con ganas sin prisa otra noche loca Me quedé con ganas de escuchar tu voz Temblando de pasión En medio del amor Cada día sueño Con aquel momento Lleno de ternura y emoción Todos tus recuerdos Venen a mi mente Manteniendo siempre la ilusión Ganas de sentir tu cuerpo insaciable Pidiéndome más y más Me quedé con ganas Me quedé Sé que quisieras de nuevo Llegar junto a mí Al máximo de placer Me quedé Con ganas Me quedé En mi mente perdura tu imagen Sudorosa, satisfecha y feliz Ya te di mujer Me recordarás Cuando despiertes Y me extrañarás Y me extrañarás Al no tenerme Me sentiré en sus brazos Y llenaré el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida En su vida Y no ves Que hay una duda Es mía Porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No es que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Un suspiro En mi almohada Otra noche Sin dormir Y despierto Todo es silencio Estoy solo Pienso en ti Vení Y bésame Amame Debe ser el amor Que estoy siguiendo No logro entender Y brotea por padecer Debe ser el amor Que estoy sintiendo Que ya despertó En mí el amor Que había muerto En mis sueños En mis sueños Estamos juntos Y te abrigo Con mi ser Me deslizo En tu cuerpo Como el agua Por tu piel Si no estás tú Todo está bien Me siento feliz Debe ser el amor Que estoy sintiendo No logro entender Mi propia forma de ser Debe ser que el amor Hoy es más fuerte Y no olvidaré Debe ser el amor Que estoy sintiendo No logro entender Mi propia forma de ser Debe ser que el amor Hoy es más fuerte Y no olvidaré Más de tus momentos Debe ser el amor Que estoy sintiendo Tú has despertado en mí Ese amor que me ha muerto Debe ser el amor Que estoy sintiendo Y si estás a mi lado La verdad que me siento contento Debe ser el amor Que estoy sintiendo No logro entender Mi propia forma de ser Debe ser el amor Que estoy sintiendo El amor El amor Que nos une Cada día se hace más fuerte Debe ser el amor Que estoy sintiendo Que estoy sintiendo Cuando despierto Todo es silencio Suspiro en mi almohada Y solo en ti pienso Debe ser el amor Que estoy sintiendo Ven a mi lado Que estemos juntos Contigo quiero abrigarme Debe ser el amor Que estoy sintiendo Y cuando me encuentro Y cuando me encuentro solo Comprendo que tú Eres todo Debe ser el amor Que estoy sintiendo Y no olvidaré Mientras viva Nuestros bellos y hermosos momentos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video